Hola a todos espero que estén muy bien yo soy Pierina Ocati como muchos de ustedes me conocen y hoy vamos a aprender a preparar un arroz con coco así como lo preparan en la costa bueno este es a mi manera en el vídeo pasado les enseñe a preparar la leche de coco y ahora vamos a estar realizando la continuación de este vídeo que es como con esta leche de coco preparada en el vídeo anterior vamos a hacer un delicioso arroz con coco así que si no quieres perderte esta receta no puedes perderte este vídeo bueno ahora como yo quiero hacer un arroz con coco voy a utilizar esta leche que es la primera agua para hacer el titote que es los rosquitas luego le enseñaré que es listo solamente licue el coco en agua y listo esto que ha quedado aquí que es el afrecho que le llamamos lo voy a volver a licuar que va a ser el agua final del arroz todavía sacamos más que agrego quito como medio litro más lo tapo y vuelvo a colar segunda agua del coco y listo si se dan cuenta el agua ahorita sigue blanca pero ya es mucho más claro y al mejor estilo de mi madre al mejor estilo de mi madre voy a enjuagar la licuadora con un poco de agua normal para colocarla encima del afrecho si tienen una telita de gasa pueden colar esto con una telita de gasa yo lo voy a presionar un poquito con las manos con una cuchara tengo la mano súper limpia para sacar toda la agüita de acá y esto no lo botamos si tienen jardín esto es buenísimo para el jardín para hacer compost casero de alimento para la tierra entonces esto yo no lo voy a botar porque yo lo voy a poner allá afuera donde están mis plantas voy a colocar aquí la segunda agua del coco mañana les voy a hacer un arroz con coco por eso hice esto es de noche lo voy a dejar listo para mañana más fácil y listo esta es la segunda agua la segunda leche de coco hay personas que se lo toman así yo conozco de personas que guardan el primer afrecho y luego lo hacen y le sacan provecho al coco pero yo creo que ya está es muy simplona entonces pues no me gusta mucho miren cómo queda ahora le voy a mostrar mientras hacíamos esta ya ésta se empezó a separar y hay una agua aquí y aquí está la grasa del coco si se fuera a utilizar para tomar o algo simplemente se bate y se vuelve a incorporar todo quiero que vean la diferencia de la primera agua del coco y de la segunda espero que se vean discúlpenme la oscuridad pero este es el tiempo en que pude ésta está mucho más gruesa que ésta tiene muchas más grasas del coco que ésta y ésta lo guardaré mañana para mi arroz con coco y les voy a mostrar a ustedes cómo se hace bueno ella ya ha pasado un día a partirmente una noche y ahora sí vamos a hacer el arroz con coco si hubiesen hecho el arroz con coco el mismo día que hicieron la leche no tendrían el episodio que les voy a mostrar yo a continuación yo lo coloqué en la nevera y lo que pasó fue algo que la verdad es que me sirvió más me sirvió más porque me cortó el tiempo de preparación de la primera parte del arroz con coco que son las rosquitas si pueden darse cuenta acá mi leche se dividió y quedó el agua debajo encima quedó la crema de coco que es aceite con un poquito de líquido no más de toda manera mucho más fácil deje de este modo la verdad que me sirvió mucho ahora lo que voy a hacer es romper esta crema que ya está endurecida tipo barrita de manteca y voy a colocarla en la olla para que se derrita y voy a guardar el agua parte en esta tacita para la segunda parte de nuestro arroz con coco que es como el agua que les colocarían a un arroz normal aquí pueden ver que esto empieza enseguida a pues a hervir lo que hice fue que bueno saqué toda la parte de arriba y la colocó al principio a fuego medio para que ésta se secara y quedarán las rosquitas de coco que son características del arroz con coco costeño algunas personas que hace el arroz con coco diferente y pues solamente le agregan el aceite de coco y el agua del coco pero no le hacen las rosquitas y el arroz les queda blanco en este caso el arroz va a quedar un poquito morenito así que bueno voy a empezar a hacer esto y ustedes están viendo en cámaras todo lo que está pasando miren cómo esto hierve el aceite ya está ahí y los sólidos de coco de la leche son las cositas blanquitas que se alcanzan a ver ya poco a poco va hirviendo y se va tornando en unas rosquitas y digo rosquitas porque son como una friturita de los sólidos es que tienen que verlo para que vean como que se está atornando poco a poco va saliendo el aceite y aquí pueden ver cómo se van formando estas famosas rosquitas que le llaman titote cuando lo venden en en envases ya pues listos para hacer el arroz con coco tiene bastante aceite lo voy a tapar poquito simplemente porque si se pueden dar cuenta salta bastante y se está empezando a salir de la olla no quiero hacer un reguero de aceite en la estufa honestamente espero unos minutos hasta que esto se ponga marroncito y en el momento que ya estén formados estas rosquitas que ya estén colocándose un color oscuro le voy a agregar dos cucharadas grandes de azúcar moreno no lo voy a colocar más porque no me gusta mi arroz con coco tan dulce hay personas que le agregarían más yo no porque espero hasta este momento para agregarle el azúcar por una simple razón y es que si se la agrego a la cremita no a los rosquitas hechas lo que va a pasar es que el azúcar se va a homogeneizar toda la mezcla y no se van a formar estas rosquitas ahora simplemente le agrego la segunda agua o el agua del coco espero que hierva y luego le agrego el arroz espero que el agua hierva y le agrego también una pizca de sal hay personas que le agregan mitad de agua y mitad de coca-cola para hacer el arroz con coco esta no es la manera tradicional en que lo hacen entonces pues no es la manera que a mí me gusta no me gusta el sabor de el arroz con coca-cola a muchas personas les gusta y es respetable pero a mí en lo particular no me gusta cuando el agua esté hirviendo de esta manera y ya le he agregado la pizca de sal agrego el arroz y en este momento el arroz se prepara de la manera que se prepararía cualquier arroz y esto dependiendo de las indicaciones de el empacador o el fabricante del arroz entonces agregó el arroz mezclo y espero a que seque va a tomarme un tiempo y cuando ya el arroz esté casi seco lo mezclo y le bajo la llama en este momento lo tapó y pues dejo que el arroz se cocine y como les digo de la manera normal que harían un arroz lo destapo cuando sea el tiempo de destaparlo lo mezclo de nuevo y espero hasta que esté completamente cocido y listo esta es la manera que yo preparo el arroz con coco pueden darse cuenta aquí se ven las rosquitas de las que le hablo tan famosamente que es lo que le llaman el titote el aceite está por todo el arroz y nada miren queda un poquito morenito como le digo hay personas que por ejemplo le agregan piloncillo panela y les va a quedar mucho más oscuro o personas que le agregan coca-cola yo lo hago de esta manera y me encanta los me encanta acompañar este arroz con coco de pescado frito una ensaladita verde bien deliciosa o también me gusta acompañarlo con carne asada o pollo asado y aunque no lo crean también me encanta con queso saladito rallado espero que les haya gustado este vídeo cualquier pregunta adicional sobre este por favor déjenme en la parte de los comentarios yo le estaré contestando cuanto me sea posible yo pero ahorita me despido le mando muchos besitos y bendiciones y cuídense mucho y yo lo sigo esperando aquí en belleza baicati chao me saqué batatas también de mi jardín tengo un jardincito que no tiene muchas cosas pues hasta ahora solo tenía batatas fue mi primera si mi primera vez que saco